muy buenas noches o muy buenos días por aquí les saluda su amigo desde puerto rico para el mundo luis anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy revelador a mi gente un saludo y un abrazo a toda mi gente latina en todo el mundo campaña de la campaña más caliente que en puerto rico la campaña de jorge de pedro pierre lisi y guanda vázquez que está jorge dávila director de campaña de guanda vázquez y está cari pierre luisi que es la directora de campaña de pedro pierre luisi como están los dos muy bien gracias gracias por tenerme aquí otra vez que bueno jorge cómo está muy bien muy bien buenas noches aquí a 18 días ya de las primarias son serán 18 meses eso comentábamos fuera del aire que cada día aparece un mes pero aquí estamos hay acusaciones de todo tipo y la campaña en televisión está bien agresiva la campaña desde los anuncios de un lado y de otro cómo se defiende pierre luisi de todos estos ataques que están haciendo el lado de guanda vázquez vinculando a pierre luisi de que es él es en la cabeza detrás de todo este asunto de las acusaciones y la campaña negativa contra ella bueno de verdad yo lo encuentro hasta medio ridículo porque obviamente o sea pierre luisi no tiene nada que ver ni con el fey ni con el departamento de justicia ni con la cámara en su momento cuando estaba haciendo las investigaciones hay que respetar las instituciones hay que respetar los procesos y obviamente pues si hay que investigar pues hay que investigar y y no podemos decir que ahora el fey no funciona pero para otra investigación si funcionaba igual el departamento de justicia igual el fbi o lo que sea o sea en realidad hay que dejar que los procesos corran y obviamente pierre luisi no tiene nada que ver con eso con lo de las campañas por ejemplo nosotros la campaña siempre ha sido positivo desde un principio los que conocen la trayectoria los anuncios negativos que están en la campaña contra guanda son de pierre luisi eso no tiene nada que ver con nosotros comenzamos hoy no sé esos son unos packs o serán otras personas pero la campaña de los anuncios negativos contra guanda esos anuncios no tienen nada que ver con nosotros ok jorge esto es bien fácil hay una primaria que es el pnp y hay dos candidatos es interesante como en una una entidad de fuera de puerto rico que aparenta no tener ningún interés en puerto rico gastar sobre 1.5 millones de dólares atacando a guanda basque no están atacando a más nadie a quien favorece el que ataque a guanda basque a pedro pierre luisi o sea que pedro pero y se tiene que ver con esta campaña bueno mira esto es bien sencillo si tiene cuatro patas si tiene rabo y ladra espero para te puedo decir a quien más le hace daño esto sí pero hay una campaña negativa ahora mismo en contra de piel luisi hay billboards en contra de piel luisi yo no lo estoy acusando a él yo no estoy acusando su campaña o sea en realidad a mí me da pena que a 18 días como estamos diciendo ahora mismo nosotros no usemos el tiempo para presentar cosas positivas que por ejemplo porque no traemos aquí a piel luisi y le preguntan de toda su propuesta y si pero volvemos a lo mismo cosas negativas que en realidad nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando es más eso debería ser una preocupación para la campaña de ellos porque obviamente allá afuera hay un hay un malestar bien fuerte con todas estas cosas y sabrá dios las motivaciones que tienen ellos para hacer eso igual que cualquier cosa que salga negativo nosotros no tenemos nada el malestar el malestar es claro pero la investigación tenemos miedo a que se haga un empecé en una investigación deja que los procesos corran la cámara se hizo lo que le tenemos miedo a que lleguen las primarias el día que la gente va a votar tiene cuatro patas ladra y mueve la cola es perro correcto o sea que las campañas si tiene cuatro patas ladra y mueve la cola en el caso de la publicación de ese sumario fiscal es perro o sea es como beneficia a wanda vásquez quiere decir que elementos alrededor de wanda vásquez lo filtraron para para eso mismo para hacer su defensa en términos políticos si hubiese sido ni de acoto vive intervengo también las computadoras del fin pero pero pregunto si tiene cuatro patas en ese caso usted le aplica el mismo refrán o no el mismo o sea que pudo haber sido de la campaña wanda vásquez para beneficiar la campaña mandaba si hubiese sido ni de acoto hubiese intervenido la computadora del fey también yo espero que no tiene el logo del fey no tiene el logo no tiene el ponchador o sea no fue ponchado el documento tiene el ponchado de justicia bueno se genera injusticia tiene el timbre bueno está bien y llega el fey bueno pero una pregunta cada uno pero lo que quiero aclarar es que todas estas insinuaciones que el ingeniero dávila está haciendo haciendo ahí obviamente volvemos a lo mismo quién está desesperado quién está nervioso con las primarias que son en 18 días no somos nosotros nosotros estamos tranquilos nosotros estamos haciendo una campaña de altura una campaña positiva nosotros desde el primer día piel luisa ha estado dando sus propuestas sus soluciones en soy parte puntocom que es el portal de nosotros pueden ver todas las propuestas de todas las áreas está en facebook live se está en diferentes plataformas o sea nosotros tenemos la estructura electoral está en pie movilización está en pie nosotros estamos listos para esa pregunta que se hace todo el mundo es que va a pasar después de la primaria como el pnp se va a unir a este proceso si guanda vásquez gana piel luisa y la va a endosar no eso no va a pasar eso no va a pasar bueno dejé sobre el tintero una pregunta sencilla fácil qué va a pasar después de la primaria ustedes han tenido una campaña terrible de ataques por todos lados todo el mundo plantea la destrucción del pnp está en camino después del día de las primarias como como usted que van a hacer para poder unir el partido en realidad o sea la mayoría de los líderes la mayoría de la base del pnp está apoyando la candidatura de piel luisi el dio cátedra la última vez cuando no prevaleció con ricky josé yo no fue una campaña tan negativa como esta no pero fue fuerte también fue fuerte o sea todas las todas las campañas son fuertes y la realidad es que él sentó cátedra y él hizo algo que nunca se había visto antes que fue que él apoyó al candidato lo mismo ahora y tiene ese compromiso ahora eso debe pasar del lado de allá para nosotros vamos a prevalecer porque estamos seguros de eso ok pero si no pasara no va a pasar no va a pasar no va a pasar Jorge así que lo que ha habido es un terror de llegar al día de las primarias ese es lo que ocurre así que quien está desesperado cuando el liderato por lo menos en esta vez que definitivamente es bien diferente esta vez ha sido una campaña bien diferente y se ha hecho de abajo hacia arriba los líderes que están con con piel luisi es porque saben que toda esa base de ellos está apoyando a piel luisi así que ellos tienen que responder a eso durante todos los meses de la pandemia que estuvimos cerrados piel luisi llamó de los mil trescientos presidentes de unidad a fácil como mil cien llamadas a cada uno de ellos eso es eso nunca se había hecho esto es cuestión de matemática con mil trescientos votos no se gana este último señalamiento que sale hoy donde la hija de eso lo que tiene está en problema de la hija del juez Nelson vélez de del fey que supuestamente dice la campaña de juanda vasque que ella está activa en la campaña de ustedes esta campaña de nuestra campaña no y la o sea ya a lo mejor pues no sé hace cosas que verdad porque favorece la candidatura de piel luisi pero ella no está en la estructura de la campaña la gobernadora emitió una orden y dijo que las las actividades de la campaña política que se va a evitar la aglomeración como le fue anoche el fundraising a la gobernadora yo no yo no participo de la actitud pero un fundraising anoche lo sabe no participó no se suponía que se cancelar el tesorero bueno pregunta la pelvis y la actividad que está haciendo igual han celebrado el único que sigue haciendo campañas elitistas es pedro pierluisi pero lo celebró wanda vasquez anoche wanda vásquez se hizo un fundraiser yo no tengo los detalles ella emitió una de alguna forma hay que levantar dos lados para levantar para contrarrestar la campaña como y donde es la realidad hay que levantar chavos siguen levantando fondo en estos días claro que si nosotros seguimos levantando y estamos haciendo ninguno está cumpliendo y estamos haciendo sí pero nosotros lo que estamos haciendo es dejándonos llevar por la orden de todo es pequeño no se están haciendo cosas grandes se están visitando líderes pierluisi y reúnenes con los alcaldes o con liderazos usted dijo hace unos minutos que pedro pierluisi respeta las instituciones y los procesos sin embargo lo que le imputan a él no respetar al senado y el proceso de confirmación como secretario de estado y sentarse en la fortaleza sin tener el visto bueno del senado ahí no se respetó el proceso si leíste la decisión del tribunal supremo que es lo que dice que pierluisi tenía todo el derecho para hacer lo que hizo de juramentar pero ellos desde ese momento pues decidieron que eso no se iba a justificar o sea que ellos no lo estaban pasando y por eso es que entonces él sale de la otra parte en el momento pero así en el momento en que él juramenta él tenía todo el poder de la ley y así no fueron todas las conversaciones cuando la señora gobernadora era secretaria de justicia y te voy a decir algo volviendo a lo de la cámara cuando tuvimos allá el año pasado los que no estaban a favor de pierluisi que fue bien fuerte esas vistas en la cámara que todo el mundo la vio fueron cuatro o cinco horas que fue bien bien fuerte después de eso hubo muchas conversaciones donde los que no estaban a favor de pierluisi y hasta cierto punto hasta se disculparon porque sabían que en realidad no había base para nada de lo que ellos estaban diciendo no no